7 de la tarde en la comuna de Vitacura. Los desplazamientos vehiculares por avenida Manquehue sugieren una aparente normalidad. Pero al interior de estas paredes, movimientos de doctores, enfermeras, tens y pacientes evidencian todo lo contrario. La jornada del martes fue una de las más intensas que se recuerdan en el servicio de urgencia de la clínica alemana. El miércoles la actividad seguía siendo ajetreada y a las 8 de la noche el traspaso del turno daba cuenta de esa intensidad. En uno con alta demanda asistencial, tuve una clave azul, dos claves rojas, un paciente que llegó en paro que falleció y la paciente que recibí yo que le dio sí también falleció, así que tuve dos fallecidos. Al creciente flujo de urgencias COVID, este año se ha sumado el de otras patologías. Un escenario que comienza a estresar los servicios de urgencia y que ha obligado a ir reconvirtiendo espacios. ¿Pero este sector está habitualmente asignado a otro tipo de...? No, esto antes era urgencia pediátrica y ahora todo esto es urgencia respiratoria. En este momento de la urgencia respiratoria hay como 90 o 100% de ocupación de los dos. Entonces de medicina tenemos el tiempo. El creciente número de urgencias es solo uno de los aspectos que preocupa en estos pasillos. La situación más crítica se vive en el piso de la UCI. La unidad de pacientes críticos está exigida al máximo. Tras una leve distensión en noviembre, durante los últimos tres meses los pacientes COVID han vuelto a repletar estas camas. La situación que viene ocurriendo desde las últimas tres semanas es una ocupación completa de UCI. La hemos tenido que sostener con un aumento de cantidad de camas de cuidados intermedios COVID que puedan mezclarse con enfermos de esas características. Con ventilación invasiva y no invasiva en posición prono y con monitoreos incesantes, aquí buscan salvar la vida de los pacientes más complejos. A diferencia del año pasado, esta vez los casos críticos que han llegado a la clínica son más jóvenes y la forma como evolucionan también parece diferente. Y llegan pacientes siendo más jóvenes, más graves desde el inicio. Antiguamente, el año pasado los pacientes llegaban, entraban a piezas y se echaban a perder y llegaban para acá. Ahora la gran mayoría de nuestros pacientes llegan con más evolución, más gravedad. La casi completa ocupación de las camas UCI que se registra aquí no es un asunto aislado. Desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva confirman que a nivel nacional la ocupación está cerca del 100%. Actualmente estamos trabajando con 2.800 aproximadamente y con una ocupación muy alta que está en el orden del 93-94%. Esto está directamente relacionado con aumento de casos COVID. En medio de un escenario de ocupación casi total, el gobierno ha vuelto a exigir a las clínicas privadas que aumenten su dotación de camas UCI. La reconversión de áreas ha sido la principal estrategia para elevar esos cupos. En el hospital clínico José Cristus, una vez más, están en ese proceso. Tenemos en el fondo, esta área tiene en el sector de acá pacientes no COVID operados y trasplantados hepáticos, pacientes con patología oncológica que se han sido operados, también pacientes médicos. El cuarto piso completo es COVID, más por ahora. Y es probable que transformemos áreas allá también en puro paciente COVID en el corto plazo. El jefe de la unidad de pacientes críticos cuenta que en noviembre los casos COVID prácticamente habían desaparecido de su área. Sin embargo, durante los últimos meses han vuelto a aparecer. Un elemento común, se repite, es la gran mayoría de esos contagios. Lo que hemos visto en general son contagios familiares, es lo principal. Un integrante de la familia se contagia, los contactos también aparecen positivos, y de esos contactos que eran en el fondo hospitalizados en diferentes centros con mayor o menor gravedad. Contagios en reuniones familiares, tal como el que experimentó de la manera más drástica este joven de solo 37 años. El funeral de su abuela, quien era como su madre, congregó a la familia en medio del primer pic de contagios. A la semana, varios de sus hermanos e hijos figuraban con COVID, pero nadie se agravó como él. El joven bailarín de Cueca, quien no fumaba ni presentaba enfermedades de base, terminó internado en la UCI de la clínica Las Condes. Y hasta que un día me dijeron, ya te vamos a poner un catete para no estarte pinchando acá a rato, y me hicieron dormir con anestesia, y ya después, creo que pasaron 20 días y desperté acá en Las Condes. Los pulmones de Héctor se deterioraron a tal punto que solo un trasplante podía salvarle la vida. Un desenlace extremo y muy poco usual en pacientes con COVID, pero que demuestra uno de los aspectos más crudos de esta enfermedad. La indicación de trasplante es una indicación, digamos, muy excepcional en pacientes COVID, pero es una situación crítica a la que se está llegando y se está viendo, digamos, en todos estos rebrotes que está habiendo en el mundo. Tras un año de pandemia, las reuniones sociales y familiares siguen siendo un foco de preocupación en las UCI de distintos hospitales y clínicas del país. Y lo que más nos ha impactado es la gran cantidad de pacientes que vienen con las familias hospitalizadas. Hemos tenido hospitalizados a padres, madres, hermanos y abuelos dentro de la misma unidad. Los constantes ajustes en el plan paso a paso han ido restringiendo este tipo de reuniones durante los fines de semana. Pero desde la Xochimil sostienen que en esos ajustes hay un factor al que no se le estaría prestando la debida importancia. El plan paso a paso tiene sus criterios por los cuales se mueve, es decir, avanza o retrocede. Nosotros hemos echado de menos que, en relación al menos a la ocupación de camas de UCI, haya sido un poco más estricto. Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con un tema de reactivación económica, cierto, verano, vacaciones, etc. Cerca de las 6 de la mañana, un nuevo turno comienza a articularse en la clínica alemana. Felizmente, durante la noche no hubo fallecimientos, pero la UCI de pacientes COVID continúa llena. Y la de otro tipo de patologías también. Una convivencia que este año se hace aún más compleja. Pero esto a la vez convive con una necesidad de camas de pacientes críticos no COVID tremendamente alta, que paga en un 100%. Cuando la nueva ola de contagios COVID parece inminente, la reconversión de espacios sigue ampliando el margen de las UCIs. Espacios que, al igual que en los peores meses de la pandemia, vuelven a destinarse a la emergencia. Está todo habilitado. Está todo habilitado para recibir enfermería. Lo que pasa es que nos falta personal de enfermería. La mitad del personal de enfermería o está con licencia o está con vacaciones. Esos equipos aquí, en las distintas clínicas y hospitales del país, es hoy un trabajo en curso y de máxima prioridad. En días de que la vacunación avanza y trae algo de esperanza, también da pie a un excesivo relajo en las medidas de protección. Según los epidemiólogos, el origen de este pic está precisamente ahí. La mayoría de los contagios se producen durante los fines de semana, en asados y encuentros familiares, donde la mascarilla se baja por apenas unos minutos. Tiempo suficiente para que 20, 30 y hasta 60 personas contraigan el pic. El propósito de este reportaje es...